Todo esto, miren lo que dice Esquerra Republicana, lo tiene muy claro, lo tiene muy claro. Dice, Esquerra Republicana rechaza la vía del referéndum consultivo de la Constitución. Dice, se trata de la autodeterminación. Pues es que aquí, Alicia, estamos hablando de que los nacionalistas sean lo peor que hay, pero es que están diciendo la verdad. O sea, ellos quieren directamente, con esa amnistía, directamente lo que estarían diciendo, si Sánchez se la da, yo creo que necesitarían el referéndum, porque estarían diciendo que las leyes de desconexión del 6 y el 7 de septiembre eran leyes legales, no que rompían con el régimen jurídico español, que el referéndum fue legal y lo ganaron, y que la independencia es legal y ahora mismo son independientes. Esa amnistía anularía todo eso y le daría toda esa cobertura legal directamente a estos señores. O sea, yo creo que necesitarían ni siquiera el referéndum de autodeterminación. Sí, sí que lo necesitarían porque ahí hay un pequeño detalle que has olvidado. Vamos a ver. Primero, en primer lugar, los independentistas llevan diciendo lo mismo desde que en el año 2012 empezaron a reivindicar el pacto fiscal. Yo fui la que lo denuncié en casi todos los medios de comunicación en toda España, diciendo que lo iban a hacer, que iban a hacer una declaración unilateral de independencia, que querían un referéndum y el referéndum no lo querían para escuchar lo que quiere Cataluña. Ellos iban a hacer un referéndum tras otro, como había ocurrido en Canadá o como había ocurrido en Irlanda, hasta que saliera lo que ellos querían, que es la autodeterminación. Por tanto, ese es el primer engaño. No quieren un referéndum para escuchar la opinión de los catalanes. Ellos quieren un referéndum con el que salga el resultado que ellos quieren, y es separarse, dividirse, independizarse de España. Eso lo hicieron ya con el referéndum del 9 de noviembre, con el referéndum del 1 de octubre del que ayer se cumplían seis años, y con las leyes del 6 y del 7 que tú has dicho. Pero hay un detalle que no debemos olvidar. ¿Te acuerdas que Puigdemont declaró la independencia, pero luego, muy poco tiempo después, a los pocos minutos, declaró que no estaba en vigor la independencia de Cataluña? ¿Te acuerdas? Con lo cual, ellos lo que, de alguna manera, ahora quieren volver, es a volver a iniciar todo este proceso otra vez, y lo siguen diciendo desde el primer día. Es más, lo que me preocupa. Fíjate, si algunos de la izquierda, algunos analistas, opinadores, no, no, es que, claro, tenemos que resolver todo esto y apaciguar todo esto. Es como al niño que tiene una rabieta, si le das lo que quiere, entonces ya deja de tener la rabieta. Claro, ya lo hemos normalizado, lo hemos solucionado. No, mire usted, la solución es cumplir la ley. Claro, es que tenemos que darles amnistía, porque con el propósito de que no lo vuelvan a hacer nunca más. Oiga, pero si cuando se les dio el indulto y salieron de la cárcel, lo primero que dijeron es que lo iban a seguir haciendo, y que iban a seguir declarando la independencia. Si ahora te están diciendo que la amnistía es insuficiente, que incluso después de la amnistía quieren el referéndum, con lo cual está clarísimo que el objetivo de los independentistas es inconstitucional, es ilegal. Quieren romper España y dividirse y separarse del resto de España. Y Sánchez, si cede a ese chantaje, está poniendo en riesgo la unidad de todos los españoles, la convivencia y la concordia de todos los españoles. Yo creo que estamos en un momento muy, muy grave, teniendo en cuenta además, Jesús, que el propio Sánchez y el propio Partido Socialista... No, estamos ante un golpe de Estado directamente. No, no, que el propio Sánchez y el propio Partido Socialista decía hace poco, antes de entrar a las elecciones, que la amnistía era inconstitucional, que la amnistía era ilegal y que la autodeterminación es inconstitucional. ¿Por qué han cambiado ahora? ¿Porque quieren normalizar Cataluña? No. Han cambiado ahora porque los votos de Junts les sirven para su poltrona, para su puesto en la Moncloa, ¿y no crees que no solo para estar a poltronas directamente, porque tiene un plan y es romper España en Estados confederados? Pues hubo alguna propuesta, ¿recordáis aquella propuesta de Maragall cuando hablaba de aquel federalismo asimétrico famoso, que ya lo olvidamos hace mucho tiempo? España es un país claramente federal. Nuestro modelo autonomista y nuestro modelo de las comunidades autónomas es un modelo en el que las competencias de las comunidades autónomas son inmensas. Es más, tenemos incluso a veces muchas más competencias que algunos de los gobiernos federales, como pueden ser en países de la Unión Europea. Por lo tanto, es un país que está actuando de una manera ya coordinada con sus comunidades autónomas, con sus competencias, en una unidad central y en un gobierno central que garantiza la unidad de toda España. ¿Qué quiere hacer el señor Sánchez? ¿Que nos quiere llevar a una república federal? ¿Qué es lo que quiere hacer? Lo que quiere hacer Jesús es simplemente mantenerse en el poder. Caiga quien caiga y a costa de lo que sea. A costa del Estado de Derecho, a costa de la unidad de los españoles, a costa de la convivencia y a costa de la ley. Voy a hacer una pregunta. Después de Sánchez, imaginemos que le nomina a su majestad el rey, Sánchez entrar al gobierno, la primera conducción es la amnistía, la segunda la autodeterminación, luego pagar la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cree que Sánchez, controlando el Tribunal Constitucional y con el golpe que quiere dar al Consejo General del Poder Judicial, que en breve quiere cambiar la ley para hacer lo suyo, después de todo esto, ¿lo siguiente paso será acabar con la monarquía? Pues eso se lo deberíamos preguntar a Sánchez, pero desde luego lo que sí está clarísimo es que Sánchez está haciendo y está queriendo hacer un uso partidista de las instituciones. Lo has dicho muy bien con respecto a lo que ha querido hacer con el Tribunal Constitucional y lo que está queriendo hacer con el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, lo que está haciendo es utilizar las instituciones del Estado no en beneficio del interés general, que sería garantizar la Unidad de España, sino en su propio beneficio, ya no del PSOE, que están actuando todos como un solo hombre. La famosa frase del señor Puente diciendo que eran el partido del pueblo, no mire usted, son el partido de los militantes, el partido profesionalizado de los cargos que están al servicio del señor Sánchez y de la voluntad del señor Sánchez. Porque lo que están diciendo el señor Felipe González y el señor Alfonso Guerra, que son el PSOE, que yo sepa, y el PSOE histórico, es lo que han dicho hace 20 años y 30 años, que es garantizar la Unidad de España, cumplir la ley y el Estado de Derecho. ¡Gracias!